¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2 Hoy en el modo arena, temporada explosiva de Petabaya Nos quedan 3 partidas ganadas para conseguir la racha de 7 y vamos a empezar A ver... Vamos a ir con las plantitas estas que había elegido antes, que tengo La papapum primitiva La seta solar Lanza guisantes primitiva El melón pulta congelada Y el cardo teledirigido Más la enredadera explosiva, que es la que nos dan Empezamos Vamos a preparar las enredaderas explosivas Y como todas nos vienen con el nutriente, vamos a empezar así Empezamos con la seta solar, nos dan el nutriente Y ya conseguimos un montón de soles Ponemos otra seta solar Y vamos a aprovechar que tenemos nutrientes Por aquí vamos a poner lanzaguisantes primitivo, por aquí ponemos la melón pulta Vamos a poner más seta solar, conseguir soles Por ahora vamos perdiendo, eh, nuestro contrincante nos va ganando A ver, tenemos que ir empezando a darle la vuelta a esto Ponemos por aquí Más lanzaguisantes primitivo Vamos a poner otra melón pulta por aquí Más seta solar Papapum Venga, lanzaguisantes Y nuestro contrincante ya tiene 30.000 Bueno, vale, vale, vamos pillándole Vamos pillándole poco a poco Más lanzaguisantes primitiva Recogemos un montón de soles Cardo teledirigido Por aquí vamos a poner más lanzaguisantes primitiva Más seta solar Y nos está costando pillar al contrincante, eh Por aquí más lanzaguisantes primitiva Papapum primitiva Cardo teledirigido Venga, más seta solar Ahora sí le ganamos Vamos a ver si podemos aguantar Enredadera explosiva Más seta solar Venga, venga, venga Lanzaguisantes primitiva Vamos a poner el último cardo teledirigido por aquí Por aquí más seta solar A ver si a este zombie le podemos poner Bien, lo atrasamos Papapum primitiva por si llega Más lanzaguisantes primitiva Le ponemos la enredadera explosiva Y tenemos esto llenísimo ya, eh Pues la última lanzaguisantes primitiva por aquí Perfecto No, se han cargado Se han cargado un cardo teledirigido Lo volvemos a poner Enredadera explosiva por aquí Conseguimos ya el segundo nutriente Vamos a poner seta solar Seta solar, papapum primitiva A ver si le ponemos también el nutriente La papapum primitiva Conseguimos otro nutriente Seta solar Cardo teledirigido también Venga, a ver si nos cargamos a este No nos cargamos al zombie medusa Le está costando, eh Vamos a poner otra vez el cardo teledirigido A ver En poder En poder En poder porque no podemos, eh Ahora Cardo teledirigido por aquí Papapum primitiva Le voy a poner también el nutriente Otra vez la melopulta congelada Por aquí la seta solar Evitamos que el zombie stain Nos destruya las plantitas Bien, por aquí Vamos a poner otra seta solar Otro cardo teledirigido por aquí Más lanzaguisantes primitiva Papapum primitiva por aquí Otra seta solar Más lanzaguisantes primitiva Y ya tenemos los tres nutrientes Voy a ver si puedo poner una papapum Y ponerle los nutrientes No, no llega a los nutrientes, eh Pues le ponemos el nutriente aquí En el lanza... En todo, en todo Lo que pillo Y ganamos, ganamos Bien, cuatrocientos cuarenta y seis mil Creo, ¿no? Cuatrocientos Cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos Buenísimo Ganamos la primera Y ya tenemos cinco de siete A ver si llegamos a conseguir La sexta y la séptima Conseguimos de lanzamaíz De melón pulta Manzana mortero Y no sé qué plantita cambiar ahora, eh Me han gustado bastante estas A ver, las plantitas de antes A ver qué podemos cambiar Y la melón pulta a lo mejor Cambiamos la melón pulta por Por el junco eléctrico Y el cardo teledirigido por el bulbo de bolera A ver si así hacemos más puntos Empezamos con la enredadera explosiva Y vamos a hacer como antes Ponemos la primera fila de enredadera explosiva Y vamos a por ellos Empezamos con la seta solar A ver si podemos superar el récord de antes De cuatrocientos cuarenta y seis mil Empezamos poniendo ya lanzaguisantes primitiva Vamos a poner también el primer junco eléctrico Más seta solar Vamos recogiendo soles La papapum primitiva Más lanzaguisantes primitivo Más seta solar Junco eléctrico Por aquí vamos a poner el bulbo de bolera Lanzaguisantes primitiva Lanzaguisantes primitiva también Más seta solar Más junco eléctrico Vamos a poner por aquí también bulbo de bolera Lanzaguisantes primitiva Bien, ponemos ya bastantes setas solares El primer nutriente lo vamos a poner en la papapum primitiva Completamos la fila de lanzaguisantes primitiva Junco Más bulbo de bolera Más papapum primitiva Y seta solar Vale, vamos ya con bastante Vamos con 198.000 Por aquí vamos a poner más bulbo Ya tenemos puesto el bulbo de bolera Pues ponemos un junco eléctrico Y vamos a completar los juncos eléctricos con la enredadera Enredadera explosiva A ver si podemos poner por aquí más bulbo de bolera Por aquí más juncos eléctricos Seta solar Y por aquí me faltaría un junco eléctrico No, ahí quería poner bulbo de bolera Bueno, aprovechamos el nutriente Y ahora sí pongo bulbo de bolera Por aquí vamos a poner un junco eléctrico Para que no se lo cargue el zombie stain Y ahora ponemos un bulbo de bolera por aquí Por aquí vamos a poner una papapum primitiva Aquí vamos a poner un lanzaguisantes primitivo Para ir alejando a estos Un junco eléctrico Bulbo de bolera para el zombie stain Lanzaguisantes primitiva No nos cargamos a los zombie stains, eh Conseguimos nutriente y los tenemos a tope Vale, vale, vale Los tenemos a tope Pues entonces vamos a ponérselo al Al junco eléctrico y lo conseguimos Conseguimos el nuevo nutriente Ponemos la papapum primitiva por aquí Y vamos a poner también otro nutriente ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Vale, bulbo de bolera por aquí Vamos a poner más seta solar El nutriente a los juncos eléctricos Por aquí más bulbo de bolera Seta solar Estamos consiguiendo muchísimos más soles, eh O sea, muchísimos más puntos Por aquí vamos a poner la papapum Ponemos otra vez la papapum El nutriente Vamos a poner... ¡Buah! Tenemos un montón de nutrientes Nos van dando un montón Nos cargamos toda la pantalla, eh Y tenemos ochocientos mil Ochocientos mil soles Madre mía Qué buenas las plantitas estas, ¿no? Vale, este mazo me ha gustado bastante Vamos a poner por aquí más junco eléctrico Bulbo de bolera La seta... Seta solar Más junco eléctrico Bulbo de bolera Y los nutrientes Pero no van a hacer nada Porque hemos acabado Y novecientos ochenta y ocho mil Novecientos ochenta y ocho mil Madre mía Buenísimo Casi llegamos al millón Vamos al siete A ver si podemos conseguirlo Y a ver si llegamos también al millón A ver con qué plantita Podríamos conseguir el millón A ver alguna Uf Lo veo difícil, eh Estas plantitas son muy buenas todas ¿Y si cambiamos el... El junco eléctrico? Es que el nutriente del junco eléctrico Me gusta mucho, eh Pero si lo cambiamos por El rábano casillero A ver si podemos conseguir así Llegar al millón O si no, será que el junco Era bastante bueno Ponemos por aquí Las enredaderas explosivas Y empezamos Empezamos con seta solar A ver Ponemos ya la segunda seta solar Y ponemos el lanzaguisantes primitivo A ver si podemos poner dos filas de lanzaguisantes primitivo Y ponemos ya el rábano casillero también Más seta solar Necesitamos completar esto De seta solar, eh Necesitamos un montón de soles para Luego los rábanos casilleros Rábano casillero por aquí Por aquí vamos a poner una lanzaguisantes primitivo Bien, tenemos ya casi la fila de lanzaguisantes primitiva completa, eh Lanzaguisantes primitiva por aquí Y ahora vamos a poner Bulbos de bolera Papapum por aquí también Seta solar Más seta solar Más rábano casillero Y a ver si podemos poner una fila entera de rábano casillero Eso yo creo que nos va a hacer llegar Al millón Si llegamos al millón Yo creo que va a ser por eso, eh Más bulbo de bolera Más seta solar Por aquí, vamos Lanzaguisantes primitiva Las enredaderas también hacen, eh Por aquí bulbo de bolera A ver una papapum Papapum primitiva Por aquí vamos a poner Bien, tenemos dos nutrientes Tenemos seta solar La papapum primitiva se carga al zombidito Más seta solar Bulbo de bolera Lanzaguisantes primitiva Vamos a poner también la enredadera Enredadera explosiva Por aquí más bulbo de bolera Más lanzaguisantes primitiva Más Venga Venga, venga, venga Más bulbo de bolera Lo tenemos completo Enredaderas casi Y tenemos ya Completo de nutrientes Ponemos aquí un nutriente Los casilleros Por aquí más bulbo de bolera Una seta solar Papapum primitiva Y va a costar bastante, eh Papapum primitiva Le voy a poner el nutriente Más seta solar Más papapum primitiva A ver si podemos poner Más seta solar aún Necesitamos un montón de soles ya Para el rábano casillero Rábano casillero por aquí Más bulbo de bolera Cuidado con el zombistein Vamos a poner la seta solar Para que no se cargue ninguna plantita Porque mientras está con el nutriente No se las carga Por aquí más Papapum primitiva Papapum primitiva Por aquí seta solar Venga Quedan solo 30 segundos No vamos a llegar, eh No vamos a llegar Vamos a poner por aquí El nutriente Otra vez el nutriente Bien, 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 bien Por aquí más nutriente No, cuidado por aquí Bulbo de bolera Papapum primitiva Seta solar Conseguimos algo, no Papapum primitiva Aquí el nutriente también Algo, algo, algo No, no llegamos al millón Bueno, hemos ganado Pero no hemos llegado al millón, eh Nos hemos quedado a punto Con la otra Con las otra El otro mazo Nos hemos quedado a punto Con el otro mazo Pero no ha podido ser Completamos la racha de victorias Y a ver que nos dan Seta esporada Corazón floreciente Y el ajo Seta desesporada también Uy, estamos a punto De la petabaya Y vamos a dejar el vídeo por aquí Si queréis que intentemos llegar Al millón de puntos Dejarlo en los comentarios Y darle bastante like a este vídeo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!